Mírame un poco más Mírame y si te encontrás en mí Mírame y dame calor Para seguir No duermas Esta noche no No duermas Quédate conmigo acá No duermas No calles tu voz No duermas mi amor Hoy puede ser el último día Hoy puede ser el último adiós Hoy puede cambiar nuestra vida Pero estoy con vos Mírame una vez más Mírame que todo va a pasar Mentira Dame paz Y tranquilidad Llévame Llévame con vos No quiero No quiero Sufrir Sufrir Tanto dolor Te ruego Viajemos los dos Llévame con vos Lo quiero Lo quiero Lo quiero Hoy Hoy puede ser el último día Hoy 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 puede ser el último adiós Hoy Hoy puede cambiar nuestra vida Pero estoy con vos Hoy 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 Gracias.